La Secretaría de Turismo Estatal y el Gobierno Municipal han implementado la difusión para promocionar Taxco como destino pueblo mágico. Ante la última reunión que sostuvieron las autoridades estatales y municipales, el Gobierno de Taxco ha lanzado una campaña de promoción para que venga el turismo a este destino a conocer la ciudad. ¿Te has preguntado por qué Taxco es el lugar preferido para los turistas nacionales e internacionales? Tú, como miles de visitantes, ven y disfruta de la tranquilidad y belleza del pueblo mágico más hermoso del mundo. Mientras que la dependencia estatal también ha lanzado nuevos videos con testimonios de personas en las que hablan de lo que hay en Taxco. Hola, mi nombre es Claudia Rodríguez Arosemena. Vengo con mi familia desde la ciudad de Panamá y este es mi segundo día en Taxco. La verdad que estoy maravillada. Es una ciudad que te remonta al pasado, a la época colonial. Sí, definitivamente. Es una aventura mágica. Y sí, definitivamente. Por lo que se espera que con estas acciones se pueda incrementar más la pernocta en estos tiempos de baja afluencia de turismo. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.